Del 15 al 24 de agosto se desarrolla en la parroquia San Luis Rey de Francia de San Luis del Palmar la novena en honor a su santo patrono. Todos los días rezo del rosario a las 7.30, a las 8.00 novena y santa misa con posterior salida de las imágenes a los barrios. Por la tarde confesiones a las 17 horas, 18.30 santo rosario y novena para finalizar 19.30 con la santa misa con predicación. Este año con el lema, en tu nombre echaremos las redes.